Estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma con su escenario docente en el municipio granmense de Niquero están inmersos en los exámenes finales correspondientes a la segunda etapa del presente curso escolar. Culminamos el primero a principio de mayo con buena promoción y calidad. En estos momentos que estamos inmersos en el segundo periodo, el sexto año está culminando en esta semana con la rotación de medicina interna realizando su práctico teórico oral en su escenario docente que es la atención secundaria en el hospital. Los demás años culminamos en el mes de octubre, este segundo periodo, para comenzar entonces el próximo curso escolar en el mes de noviembre. El sexto año que tiene su peculiaridad termina este curso escolar en el mes de febrero del 2025. Mientras, los estudiantes del segundo curso básico de enfermería culminaron de manera exitosa las pruebas finales y comenzaron la etapa de prácticas pre-profesionales en las diferentes instituciones de salud pública del territorio. Son estudiantes de la segunda edición del curso básico de enfermería que próximamente del 15 al 18 de julio serán sus graduaciones donde ya estos estudiantes están plenamente preparados para comenzar a prestar servicios. Los demás estudiantes se encuentran en otras modalidades de estudio de la carrera, de licenciatura en enfermería, técnico medio, superiores, de ciclo corto, también se encuentran en nuestro territorio. El escenario docente de salud pública cuenta con un claustro de profesionales competentes para impartir los contenidos en las diferentes asignaturas según la especialidad. Un claustro de experiencia. Solamente tenemos dos o tres que se han incorporado, que son nuevos profesores, pero bueno, tienen buena preparación. Con activos tenemos 42 profesores, entre ellos contamos con dos profesores auxiliares, contamos con 22 profesores asistentes que están activos, excepto algunos de los que están pasivos por diferentes motivos, y el resto son profesores e instructores que ya están en proceso de cambio de categoría. Un total de 14 estudiantes se prevé egresen de la carrera de medicina en el mes de febrero, cuando culmine el presente calendario docente en la Universidad de Ciencias Médicas con su escenario docente en el municipio granmense de Niquero. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.